1, 2, 3, 4 No puedo verte bailar tan sola No puedo verte bailar sola, 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 sola Y dice, no puedo verte bailar tan sola No puedo verte bailar tan sola Sola, 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 sola Tú estarás Puedes verme como un cruz Sabes que yo te querré Ya no me es que se ha pasado con el hoy Ya no importa todo lo que despediré No puedo verte bailar tan sola 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 Sola, 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 sola No estarás Puedes verme como un hombre Sabes como enloquecer Ya no me es que se ha pasado con el hoy Ya no importa todo lo que despediré No quiero verte más bailar No quiero verte más bailar No quiero verte más bailar Sola, sola No quiero verte más bailar No quiero verte más bailar No quiero verte más bailar Sola, sola No quiero verte más bailar No quiero verte más bailar Sola, 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 sola Sala Break it down, break it down. 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 Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias.